Dicen que la venganza mata el alma y la venena, pero que también se sirve en plato frío. ¿En qué mano estarías si tuvieras dicha situación? Comenta que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Esta película comienza conocido a Bala. Se nos presenta como un prisionero de harto perfil que en realidad se encuentra ahí, solamente para protegerse de sus enemigos. Entre ellos, el prota de la película, llamado Jack. Tan solo entra, los guardias le avisan que no vivirá mucho tiempo, pues se nos menciona que mandó con San Pedro a uno de sus compañeros. Y así es como retrocedemos una semana antes. Jack y sus compañeros habían robado un banco solamente para adquirir suficiente evidencia contra Bala y los oficiales corruptos del gobierno. Pero dado que a ellos no les convenía absolutamente nada, decidieron frustrar el robo, mandando con San Pedro a cada uno de los miembros. El único que logró escapar fue Jack, pero en un estacionamiento de un edificio fue acorralado por un policía. Y al pedirle que se retirara la máscara, rápidamente lo reconoció y sin opción tuvo que mandarlo con San Pedro. Apenas vivo, después del incidente, se levantó para llevarle toda la información a una periodista llamada Trisha. Donde Trisha, al revisar la información, se dio cuenta que había pruebas de corrupción y la participación de funcionarios del gobierno. Regresando al presente, a Jack lo lleva a una celda con un compañero de cuarto llamado Silva. Sin embargo, pronto suceden los problemas, Jack en la hora del almuerzo se le acerca el primo de Bala, llamado Zem. Junto con otros hombres, quisieron intimidarlo, pero Jack lo atacó primero, provocando que los guardias detuvieron la pelea, pero también mandaron a Jack a una prisión a solas. Dentro de esa sala, vi una pantalla donde se comunica a Bala, diciéndole a Jack que no se intrometa en sus planes o terminará como su esposa. Revelándonos que en realidad, él es un oficial del FBI, sin embargo, mataron a su esposa, y él está en busca de venganza. Más tarde, por la noche, vemos que tres hombres de Balomine ingresan a la celda de Jack, pero Jack ni siquiera se inmuta y los manda a dormir sin problemas. Regresando con Trisha, la evidencia que obtuvo realmente es muy comprometedora, por lo que al siguiente día decide revelarle esta información a un abogado llamado Johnson, el cual dio un alto rango dentro de los funcionarios del gobierno. Y luego de escuchar toda la información que tiene Trisha, le da su tarjeta personal, diciéndole que si necesita ayuda algún día, no duden en llamarlo. Después de esto, Trisha visita a Jack y le informa que está trabajando en toda la información que le había dado, y Jack solamente le sonríe, diciéndole que utilice la información sabiamente. Más tarde, en la celda de Jack, un prisionero llamado William se le acerca, diciéndole que debe tener cuidado, ya que Balam es el líder prácticamente de la prisión. Jack, con mucha seguridad, le dice que no tiene miedo, pero lo que sí quiere saber es dónde se encuentra la celda de Balam. William informa que la ubicación de la celda de Balam incluso es tan secreta, que la mayoría de los guardias ni siquiera la conoce. Mientras tanto, del otro lado, vemos que en la prisión femenina, dos prisioneras están peleando. Pronto, los guardias llegan para separarlas, y aquí conocemos a una prisionera llamada Elena. Inmediatamente le pone una bolsa en su cabeza y luego es llevada frente a Balam, donde también se encuentran otros prisioneros presentes. Balam le dice que su tarea es muy simple, matar a Jack, y él como compensación les dará 100 mil dólares. Al ser una oferta muy buena y un solo hombre, acorrarán a Balam y a William dentro del baño. Pero las habilidades de Jack y de William son suficientes para mandarlos a dormir un buen rato. Por otro lado, vemos que Balam recibe una llamada del abogado Johnson, informándole que una periodista llamada Trisha tiene suficiente evidencia para hundir a Balam. Al escuchar esto, Balam ordena a Johnson a deshacerse de Trisha, mientras que él eliminará a Jack en prisión al final del día. Más tarde, los problemas para Jack siguen aumentando, ya que ahora no son presos, sino los mismos guardias de la prisión. En un principio, lo acorralan con ayuda de las katanas, sin embargo, luego Jack se defiende para poder derrotarlos a todos. Sin embargo, al salir, un grupo de prisioneros ya lo estaba esperando en un pasillo, pues se nos menciona que el premio de los 100 mil dólares está hecho para toda la prisión. Antes de pelear, Jack les dice que sin caso de ganar, tendrían que dividirse el premio, y no valdría la pena el riesgo. Ellos usan las matemáticas y dicen si 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 o 16, tienen razón, no vale la pena. Por lo que todos los prisioneros deciden salir de ahí. Mientras tanto, Trisha visita a su mejor amiga llamada Allison. Se nos dice que ella tiene influencia en los altos manos, por lo que a Trisha se le hizo inteligente contarle todo, para que de esta manera pudiera ayudarla. Regresando a la prisión de mujeres, vemos que Elena se le acerca a la chica con la que había peleado, y como buen amigo, le pide disculpas por haber provocado una pelea. Kat, súper tranqui, le dice, no te preocupes boluda, un error lo tiene cualquiera. Pero, de repente, Elena le suelta un chingadazo provocando una nueva pelea, y Kat, que ya la tenía hasta los ovarios, decide darle un chingadazo mandándolo al suelo. Aunque Elena finge estar inconsciente para que los guardias la lleven a la enfermería. Una vez que llega, la doctora le revisa las pupilas y confirma que está inconsciente, diciéndole a los guardias y la enfermera que lo único que tienen que hacer es dejarla reposar hasta que se recupere. Pero, tan pronto como el médico sale de la habitación, Elena abre a sus esposas. Rápidamente, va al estante de farmacia tomando algunas medicinas y también alcohol, para esconderlas en un balde de limpieza, el cual sabe perfectamente que lo maneja William. E inmediatamente sube al conducto de ventilación para buscar la sala de las cámaras de seguridad, dibujando en medio del camino las rutas que había tomado hasta que finalmente encuentra la sala. Una vez que lo consigue, regresa a la sala de enfermería, pero todo esto es posible gracias a William. Al mismo tiempo, vemos que Trisha visita a Jack y le informa sobre todo lo que está pasando. Sin embargo, antes de continuar, le pregunta por qué mató al policía. Jack le revela que su esposa fue asesinada por los hombres de Balam. Sin embargo, también habían participado policías corruptos. Luego de realizar todos estos planes, William por la mañana le confiesa a Jack que en realidad es un policía encubierto. Pero en su caso, lleva seis meses planeando todo esto. Jack por su parte, confiesa que lo único que quiere hacer es llegar hasta Balam. Del otro lado, vemos que Trisha está buscando de nuevo al fiscal del distrito, pero la recepcionista le informa que Johnson se encuentra muy ocupado. De repente, un hombre llamado Mark se le acerca a Trisha diciéndole que sí puede ver la evidencia, pero ella se niega porque claramente desconfía de él. Al siguiente día, todos los presos se enteran que la hija de Balam va a visitarlo, y por la ocasión, el liberado y llevado a la sala de reuniones para que hable con ella. William, al notar esto, le indica a Elena que comience con sus acciones, por lo que Elena, en medio de todo, comienza a convulsionar para que los guardias se la llevan a la enfermería. Y en medio del camino, enrolla sus piernas sobre su cabeza, pero no como al guardia quisiera. Y justamente en ese momento, llega a William para poder rematarlo, y así Elena escape por los conductos y vaya directamente a la sala de cámaras. Por su parte, William cambia el uniforme con el del guardia, y de este modo obtiene acceso a varios controles, con el fin de liberar la celda donde se encontraba Jack. Una vez que Jack se da cuenta de esto, ataca a uno de los guardias y también usa su uniforme. Y con ayuda de Elena, lo ayuda a llegar hasta la celda privada donde se encuentra Valam. Poco tiempo después, Blaine y varios de los guardias se dan cuenta que alguien se encuentra en la sala de cámaras. William, al darse cuenta de esto, decide abrir toda la celda de los prisioneros, para que de esta manera tenga suficiente tiempo Elena para poder escapar. En este punto, todo se vuelve caos en la prisión, y por pronto los prisioneros salen de su celda hasta todo gas, y los guardias al verse superados rápidamente salen de ahí. Aunque el escape de la mayoría de ellos es inútil, ya que los prisioneros los alcanzan, y comienzan a aplicarle el mismo trato que los trataban cuando estaban en las celdas. Por tal escándalo, Jack también llega a la zona de la prisión, pero Ed se encuentra con Sam. Ambos comienzan a pelear y parece que es fácilmente para Jack, pero Sam saca una navaja de la nada y apuñala a Jack en el estómago. Aunque finalmente termina derrotándolo, y va directamente a la celda donde se encontraba Valam. Del otro lado, vemos que Trisha se encontraba con Allison, su mejor amiga, pero esta última estaba asociada con el fiscal del distrito Johnson, ordenándole que mande con San Pedro a Trisha. A Allison ni siquiera se lo piensa y vemos que le da un chingadazo a Trisha, y de hecho estaba a punto de eliminarla si no fuera por Mark que le dispara antes a Allison. Pues resulta que a pesar de ser el asistente del fiscal Johnson, también era un agente del FBI infiltrado para exponer la conducta de Johnson. De regreso a la prisión, William logra noquear al alcalde y otros guardias de la prisión. Y finalmente llega el combate entre Jack y Valam. La pelea uno contra uno la gana Valam fácilmente, y Jack cae al suelo indefenso sin poder hacer nada. Pero como si fuese un anime, Jack tiene flashback de su esposa. De esta manera se motiva y sacan un guionazo para que Jack pudiera vencer a Valam. Poco tiempo después llega el equipo SWAT, tomando el control de la situación caótica y devolviendo a todos los presos a sus celdas. Con la situación calmada, William, Elena y también Jack salen de la prisión, donde más tarde la FBI finalmente arresta a todos los funcionarios del gobierno y policías corruptos. Y la película termina con Jack siendo detenido por el mismo William, con la promesa de liberarlo más tarde. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme, quiero saludar a los miembros del canal. Nos vemos. Bye.